Perfecta como siempre. Por eso es que te quiero, amor. Gracias, mi amor. Qué bueno que les haya gustado el desayuno. Y yo tengo algo que contarles. Que me dieron el puesto de gerencia en la empresa. Y ya comienza mañana. ¿En serio, Nathalie? Sí. ¡Felicidades! ¡Me alegro mucho por ti! Perdón. No, 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 mi amor. No te preocupes. Ahora te traigo uno limpio. Tranquila. Ya lo levanto. Nathalie, aprovechando de que tu trabajo está cerca del mío, si quieres, te puedo llevar todos los días. ¿En serio? Ay, me harías un gran favor. Muchísimas gracias, hermano. No hay de qué. Bueno, ahora sí sirvámonos. Buen peco de hecho. Gracias. ¡Libertos, por favor! ¿Quién eres tú? ¡Libertos, por favor! ¡Hermano! ¡Pues a volte, lancho! ¡Hermano! ¡Telancho, por favor! ¡Hermano! ¡Libertos! ¿Quién eres tú? ¡Llama a la policía! ¡No, no! ¡A la policía no, por favor! ¿Por qué? Es que... tengo que contarles un secreto. ¡Habla, Daimler! ¡Habla! Lo que pasa es que... él es mi hijo, pero... no sabía cómo contárselos. ¿Qué? Él es tu hijo. Pero... ¿Pero por qué no nos contaste nada? ¡Daimler, por el señor! ¿Qué estás diciendo? Sí se los iba a contar, pero... justamente recién acabó de llegar a casa. ¡Daimler, pero al menos me lo hubieras consultado! ¿O qué? ¡Mi palabra no importa! Mejor me voy. No quisiera molestarlo. No, hijo, por favor, no te vayas. Mi amor, tienes que comprender. Solamente serán pocos días mientras él busque un empleo. ¿Sabes? Mejor después hablamos. Ahora tengo que pensarlo. Por favor, cuñada. Trata de hablar con tu hermano. Hazle... Hazle comprender que... solamente serán unos cuantos días. Mira, cuñada. Es normal que reaccione así. No lo conocemos a tu hijo. Pero tranquilos. Voy a hablar con él. Sí, yo sé que él va a entender. Sí, sí, tranquilos. Yo me encargo. Muchas gracias. Ya regreso. Gracias, cuñada. Mi amor, eres la mejor actriz del mundo. Silencio, David. ¿Nos pueden escuchar? David. ¿Hay alguien aquí abajo? David, ¿estás ahí? Sí. Y bueno, está rico el desayuno, ¿no? Claro que sí, amor. David, ¿dónde estabas anoche que no te vi? ¡Qué raro! Mi amor, yo también me levanté a la madrugada y no te vi. ¿Dónde estabas? ¡Ay, mi amor! Es que como yo te vi que ya eras tan cansada del trabajo, no te quise molestar. Por eso fui al baño de la sala. Cuando yo salí, sí, sí pensé que era de Aymar, pero se me hizo extraño porque ella no utiliza ese baño y tampoco lo había bebido. Bueno, bueno, mi amor, ya es tarde para que vayas al trabajo. Y tú, cuñada, hoy es tu primer día. Vaya, mi amor. Tienes razón, amor. Hijo. Quedas en tu casa. Chao, mi amor, que te va a ir alguien. Chao, David. Chao, puy, chao. ¡Casi nos descubren, David! Daima, la culpa es tuya. ¡La culpa es tuya! Debería estar buscando un trabajo. Mi amor, después hablamos de eso. Vamos un ratito arriba, ¿sí? Bueno, bueno, vamos, mi amor, vamos. Mi amor, tú no me has dicho hasta cuánto va a quedar David aquí. Solo serán unos cuantos días mientras que él consigue un empleo. ¿Unos cuantos días? Está bien, pero que no sean demasiados. Ay, mi amor, ya te dije, él es un buen chico. Ay, amor, eso no lo sabemos. Nos iremos dando cuenta al pasar del tiempo. Mi amor, ¿pero a dónde vas? Voy a ir un rato a la cocina. ¿A la cocina y para qué? Es que me quiero hacer una mascarilla. ¿Una mascarilla en la cocina? Ay, es que vi un tutorial. Ya sabes, cosas de mujeres. Está bien, amor, pero no te demores. Ya regreso, amor. ¿Qué tanto está haciendo esta mujer? Que se demora tanto en la cocina. No, algo no está bien. ¿Pero qué es esto? Daimar siempre deja la pasta abierta. ¡Y todo hecho un desorden! ¡Daimar! Cuñada, por favor, no le digas nada a tu hermano. ¡Ey, ey! ¿Qué es lo que no me tiene que decir? ¡Daimar y David se estaban besando! ¿Qué? Freddy, lo que pasa es que él no es mi hijo, pero lo traje aquí en la casa porque no tenía dónde irse. David no es tu hijo. Natalie, ¿qué está diciendo? ¡Daimar, ¿qué estás hablando? Yo sé que tú y yo somos esposos, pero es que yo amo a David. ¡Escúchate! ¿Qué edad tiene? ¡Podría ser tu hijo! Sí, pero no es. ¡No es mi hijo! ¡Enténdelo! ¡Solo se está aprovechando de ti! ¿Y tú? ¿Qué es lo que quieres? ¡Dinero, ropa, joyas! ¡Allá afuera hay mujeres de tu edad! ¡Aquí estás acabando con mi matrimonio! ¡Lárgate! ¡Que te largas o yo te saco! ¡Daimar, no creí que fueras así! ¡De verdad! ¿Sabes qué? ¡Tú también lárgate! ¡No te quiero volver a ver! Freddy, yo te lo puedo explicar. ¡Vete! ¡Yo te lo puedo explicar! ¡No te quiero escuchar! ¡Vete! ¡Vete, Daimar! ¡Vete! ¡Vete! Tranquilo, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¡Tranquilo! 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 ¡Vete! Gracias.